¿Quién es Draco Malfoy? Draco Malfoy es el principal rival de Harry Potter. Es un mago de sangre pura. Y es hijo único de Lucius y Narcisa Malfoy. Su padre es un mortífago, por lo que cree en la importancia de la sangre pura. Asiste a Hogwarts desde 1991 a 1998 y pertenece a la casa de Slytherin. Es nombrado prefecto de su casa Slytherin, además de que es miembro de la brigada inquisitoria cuando está en quinto año. Su padre es encarcelado en Azkaban, después de la batalla del departamento de misterios. Y Lord Voldemort se queda a cargo de él. Una de sus misiones era matar a Dom Lerdon. Misión que no pudo completar. Sus amigos son Vincent Crave, Gregory Goit, Pansy Parkinson y Brace Sabini. Es un chico rico y malcriado, que cree que la riqueza y posición social de su familia le da el derecho a intimidar a los más pobres. Por eso siempre molestaba a Ron Weasley. Un chico rico y malcriado.